Estamos en una parte del mercado, ¿cómo que se llama ese mercado? El IVAN, pero como nunca miramos, y todo aquello rodeado de antimotines, al ratito llegó la policía y los antimotines, me puse la camiseta, pero mire, poniéndome la camiseta, poniéndome los bananos que estaban allí, y ahí comienza el motenamiento, me dice, va para arriba, vieja, me dice uno de esos antimotines, pero ¿por qué? que es lo que estoy haciendo si no estoy hablando, le digo yo. Entonces me dice, no, va para arriba, pues cuando me agarraron de aquí, ¿verdad? Pero las mujeres que estaban allí me guiñaban, la abuela, no, la abuela, no, no, la abuela, la cosa que a mí me tiraron como chancho a la tina. ¿Ves? Cuando yo siento que estoy allí en la tina, no fue miedo, sino que se me bajó, se me subió el azúcar, no sé qué fue, que yo perdí el conocimiento. Primeramente allí no, en las siete, no sé en qué distrito, la cosa de que allí me preguntaron mis datos, mis nombres y todo, yo se lo di. Y pues dicen unos policías, hay que aplicar en la 12, no sé qué cosa, yo no entiendo nada de eso. Y a la otra señora sí la metieron para adentro, a mí me dejaron así afuera, en la banca de la entrada. Y ya después, ya nos sacaron a este lado, mano derecha, nos metieron, nos fuimos al lado izquierdo y ahí nos montaron en esa zaranda, yo no sé cómo le llaman, ya lo llevaron a esa cosa del chipote. ¿Junto con usted quién más iba a ser el chipote? La muchacha esa que va a ir a Flor, doña Flores y otra muchacha. Ve, allá pues ya puesta, ya entramos a la, a donde esa, cuestión de la policía, ya nos preguntaron otra vez los datos, la edad y toda cosa, y bueno, a mí yo sentía que la presión la tenía mal, ya la vamos a llevar a donde el médico, me dicen la policía. Y de ahí me dice, mire, la vamos a llevar a su casa, me dice, deje de andar en eso, a usted la están manipulando, me dice. No, le digo yo, a mí no me va a manipular a nadie, porque este gusto, lo que yo siento, ir a las marchas, le digo yo. ¿Por qué razón? De tanta injusticia. El domingo pasado tiraron bombas lagrimógenas, yo casi me asfixio. Fue cuando un muchachito, el que mataron, me decía, corra abuela, corra abuela, yo no puedo correr, porque soy operada en mis rodillas. Fue cuando oí el balazo, fue cuando, yo no miré cuando cayó, pero él cayó cuando a él, él me dice, corra, y esto lo tengo grabado en mi mente, que no se me quita para nada. Ahorita yo me siento bien, me siento golpeadita, no golpeada, sino de que humillada. Por qué razón, sin decir palabra, sin haber para qué, me ultrajaron de esa manera.